¡Chicos! ¡Chicas! ¡Falta un día menos para que nos volvamos a ver! ¡Un día menos para abrazarnos y besarnos! ¡Un día menos para salir a la calle y para ir al parque! ¡En definitiva, chicas y chicos, falta un día menos para que veamos el arco iris! ¡Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar! ¡Niños, niñas! ¡Salid a las ventanas y balcones! ¡Que vamos a llenar las calles de esperanzas e ilusiones! ¡Que no hay motivo para estar vivo! ¡Más poderoso que el de verte sonreír! ¡Que yo te sigo si estás conmigo! ¡Compartiremos lo que queda por venir! ¡El mejor regalo es verte ser feliz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tu sonrisa no es todo para mí! ¡Vamos a volar! ¡Más allá de las estrellas cruzando el mar! ¡Descubriendo la receta de la felicidad! ¡Mmm, cuando sonreímos más! ¡Que no hay motivo para estar vivo! ¡Más poderoso que el de verte sonreír! ¡Que yo te sigo si estás conmigo! ¡Compartiremos lo que queda por venir! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El mejor regalo es verte ser feliz! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tu sonrisa no es todo para mí! ¡Que no hay motivo para estar vivo! ¡Más poderoso que el de verte sonreír! ¡Que yo te sigo si estás conmigo! ¡Que tus sonrisas me importan! ¡Niños y niñas de Gines! ¡Habéis sido capaces de hacerlo! ¡Sí, sí, de hacerlo! ¡Estamos súper orgullosos de vosotros! ¡Sois grandes superhéroes! ¡Que nos demostráis cada día al pueblo de Gines! ¡Que sí se puede! ¡Así que seguir así! ¡Cantar, bailar, saltar y reír! ¡Pero recordar lo más importante! ¡Siempre, siempre desde casa! ¡Ya queda un día menos, chicos! ¡Para podernos dar millones de besos y achichones! ¡Que yo te sigo si estás conmigo! ¡Que tus sonrisas me importan! ¡Es la mejor de las respuestas! ¡Tu sonrisa no es todo para mí! ¡Abracos todos! ¡Abracos!